Una elegía urbana, Durazno sangrando. Temprano el durazno del árbol cayó, Su piel era rosa dorado del sol, Y al verse en la suerte de todo frutal, A la orilla de un río su fe lo hizo llevar. Dicen que en este valle los muraznos son de los duendes, Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, Hasta que un buen día se puso a escuchar, Una melodía muy triste del sol, Que así le llora desde su interior. Quien canta es tu corazón, Pues tu cuerpo al fin tiene un alma, Y si tu cielo estalla, Será un corazón el que sangre, En la canción que escuchas, Tu cuerpo abrirá con el alma. Música 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 Música